Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la UCR organizó una muy variada agenda de actividades para honrar a las mujeres como hacedoras de grandes acciones y grandes logros, que se esfuerzan desde diferentes espacios por construir un mundo mejor, inclusivo y solidario. La Oficina de Divulgación e Información de la UCR produjo una serie de cortos audiovisuales en los cuales mujeres y hombres de esta alma mater, con diferentes líneas de pensamiento y de diferentes generaciones, expresaron su sentir sobre cómo deberíamos de asumir y celebrar este Día Internacional de las Mujeres. Que hemos avanzado, pero todavía falta mucho para llegar a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Que no hay que decir Día Internacional de las Mujeres, sino Día Internacional de las Mujeres. Que tenemos que trabajar desde todos los sectores, dentro y fuera de la universidad, para lograr una equidad de género real. Deberíamos haber más hombres comprometidos con la lucha de las mujeres. Deberíamos ser más hombres feministas en este país. Creo que me gustaría ver en libertad a niñas de todas las clases sociales, de todos los lugares del país, jugando libremente con un carrito, o con una bola, o con una muñeca, o con una cocina, si así lo deciden. Lo primero que cambiaría sería la socialización de los chiquitos jóvenes, de los que están en la escuela, los que están en primaria, para empezar a ver roles o masculinidades que sean, que defiendan, o más bien que cuestionen la desigualdad que existe entre nosotros. Empezaría por cambiar el sistema educativo, por cambiar el currículo oculto de la educación, y seguiría por tratar de terminar con las desigualdades que existen hacia las mujeres. Las mujeres seguimos siendo las más pobres entre los pobres, recibimos un salario mucho menor que el de los hombres, ¿verdad? Entre el 70 y el 80 por ciento. Somos las principales víctimas de la violencia. Entonces yo creo que allí se necesitan acciones más enérgicas del Estado. Una de las cosas más importantes que la sociedad en general nos está debiendo a las mujeres es la redistribución del poder, tanto económico, político, social y simbólico. Lo primero que cambiaría sería una concientización de qué es el tipo de país que queremos, con igualdad de oportunidades para poder expresar lo que se siente. Ser feminista ayer, hoy, mañana, es luchar por los derechos de las mujeres. Y al luchar por una igualdad de oportunidades para las mujeres, estamos luchando por toda la humanidad, es decir, incluimos a los hombres en esto.